A pocos días de su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta de la Amnistía Vehicular, unos 100 ciudadanos han aprovechado en el Instituto de la Propiedad de Registro Vehicular en la ciudad de La Ceiba el beneficio que aprobó los diputados del Congreso Nacional el pasado 16 de enero del presente año. Sí, a partir del día jueves ya salió publicado en el Diario Oficial de la Gaceta lo que es la amnistía vehicular, algo que hemos estado esperando pues toda la población en general, que recordemos que consiste en la eliminación de multas y cualquier otro atraso de años anteriores, o sea de 2023 para atrás, verdad, o cinco años que es lo común que se debe. Con la amnistía vehicular, los obligados tributarios que están en mora o no hayan cumplido con sus obligaciones formales y inmateriales con el Estado de Honduras podrán gozar de sus prebendas. Ustedes también pueden pagar desde las aplicaciones de internet de cualquier institución bancaria y poder imprimir lo que es la revisión digital. Estamos pues incentivando bastante al uso de la revisión digital para evitar hacer filas en los bancos que sabemos que todos pasamos un poco cargados con nuestro tiempo. De igual manera, si usted debe, no puede realizar un traspaso y muchas veces las personas pues se acercan a las instalaciones a hacer lo que es un traspaso y no pueden realizarlos porque tienen un saldo pendiente. De igual manera, si usted aún no ha hecho el cambio de placa, a pesar que la placa desde el 30 de mayo de 2022 ya está obsoleta, puede realizar lo que es un abono, si lo va a realizar en cuotas, y hacer lo que es el replaqueo o pagar su totalidad. En tal sentido, hasta el próximo 30 de junio, los dueños de vehículos tienen para aprovechar la amnistía vehicular libre de multas y recargo. De lo contrario, continúa en el sistema del Instituto de la Propiedad en Mora. Ya en julio nos aparece encargado lo que es la matrícula de 2024, por tal razón sería hasta el 30 de junio. Hay una mala información de las personas que también la amnistía abarca lo que es 2024. No es así. Primero porque sería imposible cargar algo que aún no ha pasado. Se abre hasta el mes de julio. Por tal razón evitemos de que luego se nos acumule o perdamos lo que es el beneficio de la amnistía, que es completamente gratuita. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, Josué Romero.